Estamos en una mesa que habla sobre municipalismo, que justo a las seis de la tarde empieza la manifestación para reclamar una vivienda digna en la plaza y que el acto dura dos horas, pero creo que después podremos sumarnos a la manifestación para reclamar vivienda digna no solo en nuestra ciudad, sino en las de todos. Bien, en la mesa conmigo me acompañan Joan Subiraz, que es catedrático de ciencia política y una persona muy inspiradora para, al menos para mí, creo que para mucha de la gente que formamos parte de Barcelona en común. Debbie Booking, que es periodista y escritora. Richie Torres, que es deputy leader de la ciudad de Nueva York. Clau Eudali, que es comisionada de Portland. Iago Martínez, que es el jefe de gabinete de la alcaldía de Coruña, una ciudad hermana. Y Sinam Mohamed, que es la representante de Roja Selfrout de Siria. Bien, cada uno de vosotros tendréis quince minutos, un poco, para que nos ubiquemos. Con esta mesa también queríamos, de alguna manera, compartir reflexiones y apuntar a retos compartidos que se abren desde el municipalismo, desde la idea de que estamos en un momento donde vivimos diferentes crisis, pero también diferentes opciones y oportunidades de cambios de época. Por un lado tenemos la crisis del Estado-Nación. Creo que ha salido múltiples veces, no solo este fin de semana, sino en otros momentos también con respecto a la crisis de los refugiados, pero también la garantía de los derechos básicos. Tenemos no solo la crisis económica, sino también la crisis del sistema político representativo. De hecho, en el Estado español hemos tenido el movimiento 15M, que es también aquel en el que hay un momento en el que la gente reclama más protagonismo, señala también a los responsables de la crisis. Y es el que genera también un clima que permite que aparezcan candidaturas municipalistas como las que hay a lo largo de todo el Estado. Y en estas diferentes crisis que también pueden ser una oportunidad y que apuntan también peligros como la subida de la extrema derecha o la aparición, que va de la mano, de figuras anti-establishment que no identificaremos como extrema derecha clásica, pero que suponen un peligro, las ciudades y el mundo local se propone y se dibuja como una alternativa. Joan siempre habla de que estamos en un cambio de época y la cuestión es que ahora nos toca definir ese cambio de época hacia qué lado de la balanza se decanta. Antes de pasarles la palabra, sí que desde la organización sugerían que explicáramos un poco la formación de Barcelona en común como un ejemplo ilustrativo también de este cambio de época que haya este clima post-15M, pero también para apuntar a dificultades y retos en común desde el municipalismo. Y efectivamente Barcelona en común yo creo que nace muy en el calor del 15M, a pesar de que sea años después. Dentro de los movimientos sociales yo creo que había una reflexión compartida no solo en Barcelona, sino en muchos otros espacios y ciudades, y muestra de ello son todas las candidaturas municipalistas que nacen de la necesidad de asaltar la esfera institucional y de romper el techo de cristal en el que nos sigamos encontrando continuamente, con esa sensación de que la sociedad civil continuamente va por encima o por delante de las instituciones a la hora de garantizar derechos o de proponer un sistema de justicia social mucho más equitativo, pero con este techo de cristal con el que nos topábamos de manera continuada. Barcelona en común hace muy de la experiencia aprendida de movimientos sociales, donde lo que decíamos es que hay que poner los objetivos por encima de las siglas, por delante de las siglas. No nos importa cuál es el partido del que venga, sino que siempre y cuando tengamos objetivos comunes esto da una fuerza arrodilladora, con la idea también de que en realidad si podemos imaginarnos otra ciudad y hablando de alianza de ciudades, sería también si podemos imaginarnos otro mundo es cuando seremos capaces de construirlo. Y a partir de esta iniciativa ciudadana a la que se suman también a partidos que existían previamente y que yo creo que tienen la capacidad y la generosidad de leer un nuevo contexto, se forma una candidatura ciudadana que finalmente acaba ganando las elecciones de la alcaldía de Barcelona, como ya sabéis. Y yo aquí sí que apuntaría que de alguna manera esto lo que nos muestra es que aquello que parecía imposible puede devenir posible. Pero igual que hay muchas otras compañeras de candidaturas que están en el Estado español, también cuando entras en el ayuntamiento ves la potencialidad transformadora que hay y a la vez también ves los límites y los retos, límites o dificultades en relación a un libre mercado absolutamente desregulado y con una capacidad transnacional que excede las competencias municipales y creo que la crisis de vivienda es uno de los ejemplos de ello. Y los retos también en relación a cómo construimos esta democracia, esta transición de la democracia representativa a la democracia participativa desde la idea de que tenemos que superar las formas de hacer política que llevaron también a esta crisis de sistema. Entonces desde aquí un poco le paso ya la palabra a Joan Subiraz. Sí que yo creo que uno de los ítems que subyace a las candidaturas es tener muy claro que hemos venido a representar pero no a sustituir y que en ese sentido es necesario pensar en otras formas de hacer política gobernando conjuntamente con la ciudadanía y que eso dentro de la institución tiene límites y tiene dificultades también y también la necesidad de proponer nuevos modelos, no solo de sociedad sino nuevos modelos económicos, nuevos modelos de seguridad, nuevos modelos de construcción colectiva de las ciudades y al final no también del mundo en el que vivimos. Y a vos, Joan, gracias. Buenas tardes. Ante todo, pues gracias por la invitación a estar en esta mesa y también siguiendo un poco los comentarios que hacía Gala tratando de intentar situar un poco el debate de esta mesa que es sobre municipalismo en relación a un conjunto de elementos de carácter más global que creo que están muy presentes en estas sesiones en estas sesiones de este seminario de las ciudades sin miedo. Creo que es el impacto que ha tenido este seminario, estas dos o tres jornadas, nos indica hasta qué punto el municipalismo, las ciudades están despertando hoy una sensación de esperanza frente a unos estados, en muchos casos, muy capturados por las políticas de austeridad, por las lógicas del neoliberalismo, por la prioridad al pago de la deuda por la capacidad de influencia y de presión que tienen también los grandes fondos de inversión. Creo que esto es importante señalar la importancia que tiene, pero al mismo tiempo, como decía ahora Gala, los límites que esto puede tener. Yo creo que es evidente que estamos ante una situación, hace un par de días, estaba aquí en Barcelona haciendo una conferencia sobre la financiarización de las ciudades, Raquel Rodnick, que fue la comisionada de Naciones Unidas por el derecho a la vivienda y comentaba precisamente este proceso muy significativo, muy global de financiarización de la vida, que tiene expresiones muy concretas y significativas en las ciudades como hemos visto en Vancouver, en Barcelona, en Londres, este proceso de compra de grandes edificios, de complejos, etc. en los cuales lo que se produce es un proceso de titularización, de convertir aquello que en español tiene un nombre como muy estable, los bienes raíces, los inmuebles, los edificios, convertirlos en acciones, en títulos que pasan de manos sin que lo importante de ese cambio y de esa mercantilización sea el uso que se hace de estos edificios, la idea de la vivienda, de las necesidades de la gente, sino convertir el factor inmobiliario simplemente en un factor más de colonización. Ella hablaba de un nuevo proceso de colonización económica y de colonización cultural que se estaba dando en los procesos de financiarización en todo el mundo. Creo que esto es un elemento muy importante porque nos sitúa y no creo que sea casual que estos días volvamos a hablar mucho de Polanyi, de la gran transformación y del doble movimiento. Polanyi ya a mediados de los años 40 nos hablaba de ese proceso de mercantilización y cómo ese proceso de mercantilización de la vida, de los bienes básicos, de la tierra, generaba un movimiento en contra que era el movimiento que pedía protección ante las incertidumbres, ante los miedos, estamos hablando de ciudades sin miedo, ante los miedos que generaba ese proceso de mercantilización acentuada de la vida. Me estoy refiriendo a un libro escrito en el año 1944. Hoy estamos en un proceso, digamos, muy redoblado de este proceso de mercantilización porque estamos hablando ya no de nombres y de personas concretas sino en muchos casos de fondos de inversión con un proceso de anonimato, fondos de inversión que como Blackstone u otros a veces multiplican el PIB de muchos países y son capaces, digamos, de generar dinámicas de cambio en la vida de las personas sin que ni los estados y en muchos casos las ciudades puedan tener capacidades de reacción. Yo creo que ese elemento es un elemento importante porque nos indica una vuelta de tuerca más en la idea de la financiarización de la vida, en la conversión de la economía de mercado, como decía Polanyi, en una lógica de sociedad de mercado, en la cual las relaciones sociales acaban siendo todas ellas relaciones de carácter mercantil, relaciones de carácter financiero, en estos momentos relaciones basadas en el endeudamiento general de las personas en base a lógicas de consumo. Y es evidente que el cambio tecnológico que se ha presentado como una especie de cambio neutral, digamos, que se presenta como algo que simplemente lo que hace es romper con viejas intermediaciones, generar nuevas intermediaciones, también es un factor que contribuye en esta lógica de GAFAM, ¿no? Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, en esta lógica de GAFAM contribuye, digamos, a esos procesos de concentración y de financiarización. En ese sentido, digamos, la necesidad de protección que aparece, ¿no? Es una necesidad de protección que está hoy en, digamos, en el centro, yo diría, de los cambios políticos que se están produciendo en buena parte del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque genera dinámicas anti-globalizadoras, en parte, que tienen que ver a veces con el movimiento de las personas, a veces con el movimiento de los productos, ¿no? La idea de cómo logramos revertir estos procesos sobre la base de cerrar, ¿no? De cerrar las sociedades, de evitar mantener sociedades abiertas, buscando en lógicas xenófobas, en dinámicas contra la inmigración, contra otro tipo de personas, la respuesta que no se encuentra en las lógicas de los Estados, ¿no? Yo creo que este es un factor significativo porque se produce en ese proceso básico de desregulación, ¿no? De privatización que se está dando en buena parte del mundo. Es muy curioso, yo diría, ¿no? Significativo que creo que en esta campaña de Jeremy Corbyn en las elecciones inglesas de hace, del pasado jueves, hacía muchos años que no se iba a hablar al Labour Party de nacionalizaciones, casi casi desde Clement Attil y desde 1945. Y volvían a aparecer, ¿no? La demanda de nacionalizaciones en la economía británica como una respuesta de necesidad de protección, ¿no? En esa dinámica en la cual Theresa May planteó la campaña como una lógica simplemente de debate sobre el Brexit. El gran acierto del Labour Party de Corbyn fue plantear la campaña sobre las necesidades concretas de la gente, sobre las necesidades sociales de la gente, sobre la necesidad de responder a las necesidades de las personas y de las necesidades sociales. Yo creo que este es un factor clave en el que situar, diría yo, el nuevo papel de las ciudades, ¿no? Decía Gala, ¿no? Que ese proceso que se inició a mediados del 2014 y que acabó, digamos, propiciando las candidaturas del nuevo municipalismo que se llamó de las ciudades del cambio en las elecciones del 2015, tenía una base común, yo diría, en todas partes, ¿no? En Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Acoruña, en Santiago, en Cádiz, ¿no? En casi todas las ciudades donde se planteó este debate se planteó en términos, en buena parte, de recuperar la ciudad, de recuperar la capacidad de control de la ciudadanía sobre lo que pasaba en esa ciudad, de poner como prioritarias las necesidades de la gente, de politizar la cotidianidad, de politizar el día a día, no de confundir la política solamente en aquello que pasaba en las instituciones y en los partidos tradicionales, sino a recuperar la fuerza de transformación de la propia gente movilizada, defendiendo y reivindicando el derecho, el derecho a la ciudad, el derecho a condiciones básicas de vida, ¿no? Y eso yo creo que es, que también incorporaba otro factor clave que era el politizar también el cambio tecnológico, no pensar en las Smart City como un elemento, digamos, simplemente de la mejora de la gestión, como si fuera algo que simplemente cambiaba las cosas en beneficio de todos, sino también discutir y politizar el sentido del cambio tecnológico, a quién beneficia, a quién perjudica, quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de ese cambio. Es evidente que en ese sentido las ciudades aparecían, aparecieron en el 2015 como una posibilidad de cambio, como una posibilidad de esperanza, con esa lógica no de gobernar solo desde la institución, sino de intentar, digamos, mantener los vínculos, los lazos entre las dinámicas colectivas y las dinámicas institucionales y también, yo creo, y para mí esto también es un elemento muy importante y creo que es significativo el concepto de lo común, intentando también evitar la confusión entre lo público y lo institucional, reivindicando una idea de lo público que va más allá de lo institucional, reivindicando una idea de lo público que también incorpora la capacidad colectiva de dar respuesta a los problemas sociales, ¿no? Aquí tenemos ejemplos, el Soma Energía, es decir, las dinámicas de gestión de los equipamientos, esa lógica de incorporar a la ciudadanía también en la defensa de lo público. Recordemos una cosa, hoy podemos pensar que Copenhague tiene el 33% de viviendas públicas, pero hace unos años tenía más del 50% de viviendas públicas. Lo que pasó es que un gobierno de derechas en la ciudad de Copenhague privatizó las viviendas que eran públicas en el sentido municipal. Lo que no pudo fue privatizar las viviendas públicas de las cooperativas de trabajadores que mantienen, digamos, mantienen esa dimensión pública de la vivienda. Si miramos el caso de Viena, hay una tercera parte de las viviendas en Viena que son públicas, digamos, desde el Estado, una tercera parte que son viviendas, digamos, de las cooperativas y una tercera parte que son privadas. Eso da una dimensión de lo público que va más allá del ámbito estrictamente institucional. Es evidente que hay límites en las capacidades de los municipios. Yo siempre recuerdo una frase que me gustaba mucho, que me gustó mucho, me gusta mucho de José Ángel Cuerda, el exalcalde de Vitoria, en el País Vasco, que decía, a los alcaldes, cuando se nos acaban las competencias, empiezan las incumbencias. Es decir, las incumbencias, lo que nos incumbe, lo que nos afecta, va mucho más allá de lo que son nuestras competencias específicas. Y esto se está viendo. Es decir, en muchos casos, el nuevo municipalismo se encuentra también con los límites que tiene, las dificultades que tiene el plantear esos cambios desde una lógica institucional. Hemos de recordar que cuando en España, cuando murió Franco, del 100% de gasto público, el 88% lo tenía el Estado, el 12% lo gestionaba los municipios. Hoy estamos en 51% del Estado, 36% las comunidades autónomas, 13% los municipios. Hemos aumentado un punto porcentual la capacidad de gestión, digamos, de gasto público. Esto demuestra la desproporción entre aquello que las ciudades quisieran hacer para responder a las incumbencias, a las necesidades de la gente y los límites competenciales que en muchos casos estos tienen. Y esto, ¿cómo se puede superar? Se puede superar básicamente reivindicando más competencias, reivindicando más capacidades de gestión y de gobierno, pero sobre todo también manteniendo fuertes las alianzas entre lo que pasa en la institución y lo que sucede fuera de la institución. Donde no llega la institución sí que puede llegar la movilización ciudadana y en ese sentido las experiencias previas de la PA y de muchos otros movimientos nos indican que esto es posible. Yo creo que, digamos, esos límites, esa necesidad de superar estos límites están en la base del debate sobre el municipalismo hoy, no solamente yo creo en España, sino en buena parte del mundo y la acogida que están teniendo estas jornadas si lo demuestran. Recordemos, y acabo, que yo creo que las ciudades pueden contribuir mucho a mantener abierta la idea de que es posible avanzar hacia situaciones de transformación social de mayor igualdad, de mayor solidaridad, manteniendo sociedades abiertas. Que no es necesario cerrar nuestras comunidades, cerrar nuestras sociedades y que es posible mantener esas sociedades abiertas, esas sociedades cosmopolitas y al mismo tiempo solidarias, seguras y que intentan proteger a la gente. Hoy estaba leyendo un análisis en el que se relacionaba los distritos de las ciudades inglesas donde el Labour Party ha tenido más votos con los distritos de esas ciudades donde hay más número de pasaportes, donde hay una diversidad de pasaportes, donde hay más homogeneidad de pasaportes, el número de votos del Labour Party ha sido menor que en los distritos donde el número de pasaportes es mayor. Esa idea de que solamente se consigue seguridad con homogeneidad y contra la diversidad es un factor que creo que desde las ciudades también tenemos que combatir porque en el fondo, lo decía Nancy Fraser, no necesitamos solamente frente al movimiento de la financiarización, el movimiento de la protección. Necesitamos también el movimiento de la emancipación y de la autonomía y el respeto a la diversidad y en eso las desde la proximidad pueden contribuir a que eso sea posible. Gracias. Muchas gracias Joan, que además se ha ceñido al tiempo a esto. Paso a la palabra Debbie Booking, que aparte de escucharla hoy también os recomiendo que leáis sus escritos sobre municipalismo, que está bien recuperar cuando no tiene la moral un poco baja en algunos de los días que son complicados. Gracias. Buenas tardes Barcelona and thank you all very much for being here this afternoon and especially thanks to the entire fearless family of organizers from Barcelona and Camus who've put together this extraordinary conference with participants from so many different cities and countries around the world. It's a great pleasure and honor to be here. I come here today as the daughter of two long-time municipalists so it gives me it gives me special pleasure that this conference is being held coincidentally on the 30th anniversary of the candidacy of my mother Beatrice Bookchin who happens to be sitting right over there. She's sitting right over there who ran for city council in Burlington, Vermont in 1987 on an explicitly municipalist platform of building an ecological city, a moral economy, and above all citizens assemblies that would contest the power of the nation state. And she ran not once but twice during those years and while she didn't win her seat, she's paved the way and really since mentored a whole new generation of municipalists in Burlington who this spring also ran a tremendous campaign against a very powerful incumbent and came within just a few dozen votes of winning. But more importantly, they've changed the nature of politics in Burlington, energizing an entire neighborhood and enlivening citizens democracy as never before and I'm so proud that they're all here, many of them are here including my mom who's now in her 80s in Barcelona to continue to learn and share ideas and grow together and participate in this summit. And it's also special for me to be in Barcelona with its radical past because my father, un teórico social y libertario, era un enamorado de Barcelona y escribió en su libro sobre los años heroicos de la anarquía de Barcelona. Barcelona es un lugar ideal para estar como plataforma para la revolución española, para la anarquía. Como joven comunista y educado en la teoría marxista, su trayectoria política es un ejemplo de por qué creo que las políticas municipalistas son tan importantes porque como joven marxista y trotskista cada vez se preocupó más por el reduccionismo por el reduccionismo por el reduccionismo de la economía de la izquierda marxista y quería una noción más expansiva de la explotación no sólo la económica sino una libertad de todos, tipo de opresión, raza, clase, género, etnia. Y así, al mismo tiempo, a principios de los 60, se dio cuenta de que el capitalismo estaba en colisión con el mundo natural, al contrario de mucha otra gente a quien no preocupaba la polución y el medio ambiente. Durante él se daba cuenta de que estos problemas eran importantes y oponiéndose, por ejemplo, a la energía nuclear. Pero la estabilidad económica estaba amenazada por el capitalismo que se basaba fundamentalmente con la estabilidad ecológica del planeta. Y empezó a elaborar esta idea de que llamó ecología social, que parte de la premisa de que todos los problemas ecológicos son problemas sociales y que nunca llegaremos a ocuparnos a ocuparnos de problemas de medio ambiente y de cambio climático, a no ser que nos demos cuenta que la opresión social es una gran parte de este problema. Tenemos pues que alterar, cambiar estas relaciones sociales a todos los niveles, opresión y dominación de las mujeres por los hombres, lesbianas y gays por parte de los heterosexuales, etc. Y para él lo importante fue cómo hacemos que una nueva ciudad sea realmente igualitaria para que todos los seres humanos seamos iguales. Y cuando empezamos a pensar en esto, esta forma de organización, la municipalidad se convierte en una arena muy lógica. Y él era un estudiante de las ciudades y empezó a hablar de cómo podría ser que en las ciudades la gente se reuniera más allá de distinciones de clase. Los miembros de la comunidad, sus amigos, sus vecinos, a quienes importaba el medio ambiente y que les preocupaban unos por otros. Y lo que él llamó el municipalismo libertario, le ofreció como una tercera vía en ese camino sin salida del marchismo, o versus capitalismo, y si miramos el ejemplo de la Unión Soviética, que no tenía mucha salida, al mismo tiempo él decía que los activistas deberían reconocer la tradición orquista, deberían conseguir el cambio social, llevando nuestras reclamaciones a la calle, llevando nuestras demandas a la calle, pero no han tenido éxito, al menos en nuestra era, realmente hacerlo. Por lo tanto, los que solo llevan las protestas en el nivel político deberían darse cuenta de que siempre habrá poder. No se disuelve así como así. La cuestión es en manos de quién quedará el poder. ¿Y la autoridad del Estado? ¿Será en la autoridad del Estado o en el nivel local con las personas? Mientras reflejamos sobre el terrible impacto que el cambio climático está teniendo sobre el aire que respiramos y la comida que comemos y las condiciones sociales que han conllevado una epidemia de heroína enorme en Estados Unidos y una crisis de refugiados enorme, nada menos que un pobrecimiento global para la gran parte de la población mundial. Si pensamos en todo esto, ¿cómo podemos convertir la angustia en transformación política y social? El cambio social se convierte en algo cada vez más claro, que nunca conseguiremos el tipo de cambio social profundo que necesitamos solamente yendo a votar. El cambio social no ocurrirá solo votando el candidato que promete una educación libre y un salario mínimo y tópicos sobre justicia social. Son ideales, bonitos, pero esto no va a transformar la sociedad y la forma en que necesitamos activar el movimiento ciudadano. A menudo nos convierten en meros votantes que votamos por el mal menor y de esto se trata la democracia social y nosotros jugamos este juego, seguimos el juego y nos dicen las cosas que queremos oír y al final estamos dando apoyo a la estructura de Estado centralizada que nos mantiene oprimidos. En cambio, el municipalismo nos ofrece la oportunidad de construir las organizaciones que van al gobierno, pero a nivel local, donde los delegados se les pueden pedir cuentas y son responsables y son responsables de las personas que los han puesto en el sitio donde están. Tenemos una historia muy rica de la política democrática, el gobierno de ciudadanos, el autogobierno de Atenas, Grecia, hasta la comuna de París, los colectivos anarquistas, los colectivos anarquistas de España, Barcelona en común y otras ciudades y Rojava. Otro importante modelo municipalista que debemos apoyar es muy importante que una política es algo más que tener una agenda municipal. El municipalismo tiene que devolver la política a su definición original, un clamor moral basado en la racionalidad, comunidad, creatividad, libre asociación y libertad. Es una visión libremente articulada de una democracia descentralizada donde las personas actúan conjuntamente. El municipalismo requiere que devolvamos el poder a los ciudadanos ordinarios y que reinventemos lo que significa hacer política y lo que significa ser ciudadano. La política de verdad es lo contrario de la política parlamentaria. Es transparente con los candidatos que están al 100% disponibles y dan respuesta a los ciudadanos o a los delegados. En vez de estar en habitaciones cerradas decidiendo las cosas celebran el poder de las asambleas locales para transformar y ser transformados por una ciudadanía cada vez más transformadora. El mero acto de hacer políticas a nivel local hace que seamos nuevos seres humanos que estamos construyendo una alternativa al capitalismo, a la modernidad. Como Gala decía ayer, el consumismo nos quiere limitar a ser puros consumidores, pues una alternativa a esto que nos permita organizarnos alrededor de principios ecológicos anticapitalistas y antiestado. Este punto es importante porque el municipalismo se pregunta qué significa ser un ser humano, qué significa vivir en libertad, cómo organizamos la sociedad de formas en que promociona la cooperación mutua. El cuidado y el cuidado y el cuidado y estas políticas que vienen de estos principios tienen un imperativo ético de vivir en armonía con el mundo natural. Porque además tenemos el imperativo moral de maximizar la calidad y la libertad. Estamos enfrentándonos no sólo a la simplificación del planeta y la amenaza de los sistemas ecológicos de los que dependemos, sino también contra la simplificación del espíritu humano. Hoy en día, en cientos de comunidades en todo el mundo, tomamos la idea de la democracia y expresarla en su pleno potencial. Necesidades humanas que promocionan la ayuda mutua, solidaridad política, unas políticas que reconozcan que las mujeres que han sido las receptoras de obediencia, dominación, jerarquía, ahora son las que deben también desempeñar un rol de líderes. Es una ansia de libertad por parte de una sociedad, una sociedad que no debe ser jerárquica. Una de las voces con las que compartimos para asegurarse que cada ser humano puede ejercer su pleno potencial humano. Quisiera sugerir un par de cosas que creo que nos pueden enseñar la experiencia de Barcelona en común. Una es la educación. La idea paideia no sólo habla de la educación en la escuela, sino en una educación para ciudadanos globales y en todos los aspectos, en asambleas locales y también en forums como este. Y es algo que tenemos que seguir haciendo. Otro aspecto sería, creo, amular algunos, crear una plataforma empezando con unas guías por las que podemos vivir y con candidatos que sean responsables desde la base, funcionando no como representantes, sino como delegados de la asamblea. Y creo que esto es algo muy importante, crear un programa mínimo de tener la desestabilización de la generificación y también un programa grande donde podemos ver lo que podría ser la sociedad si construimos una economía del cuidado. Finalmente, creo que tenemos que tomar la política y llevarla a cada esquina de la población, lo que han hecho los capitalistas a nivel municipal. Escuelas, escuelas, comisión de cada tipo de comisión y tenemos que trabajar conjuntamente para desarrollar programas que puedan ocuparse de temas nacionales e internacionales. Los que dicen que no podremos solucionar los grandes problemas transaccionales actuando en el nivel local no se dan cuenta de que es precisamente el nivel local donde estos problemas se están solucionando cada día. Estos temas grandes como el cambio climático se pueden trabajar desde las comunidades confederadas que mandan delegados a asambleas regionales y continentales, pero para hacerlo tenemos que crear instituciones políticas, no solo políticos que defiendan la justicia, sino también instituciones que sean responsables directamente por las asambleas locales de las personas que representen a las personas que tengan responsabilidad ecológica y den voz a las aspiraciones reales de las personas. Y esto requerirá tiempo y educación. Pero creo que realmente es la única esperanza de crear un cambio político para convertirnos en los nuevos seres humanos que tenemos que ser si tenemos que construir una nueva sociedad. Este es nuestro tiempo en todo el mundo. La gente quiere no solo sobrevivir, sino vivir. Si tenemos que tener una transición de décadas de neoliberalismo a una nueva sociedad racional sobre la defensa de la humanidad, tenemos que construir ciudades sin miedo, poblaciones sin miedo, que no merecen nada menos que esto. Muchas gracias. 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 De paso la palabra a Richie Roberts, que es el deputado líder del New York City Council. Gracias, Richie. Esto es impresionante. Creo que os voy a decepcionar. Mi presentación es un poco más modesta, pero sí quiero compartir mi experiencia como miembro del ayuntamiento del Nueva York. Para mí, dos preguntas son importantes. Primera, ¿cómo elegidos en municipales, como representantes municipales, conseguimos este municipalismo en un mundo de desfederalismo? Donald Trump, ya sabéis, es el presidente. Los republicanos están en control de cada una de las ramas del gobierno federal. ¿Cómo podemos hacer una política progresista cuando tenemos a un gobierno que está desmantelando todo el sistema regresivamente? Este es un reto. Y el segundo reto, ¿cómo construimos una política progresista en un sistema de dos partidos políticos únicamente, que siempre está muy metido en un país, que siempre está muy metido en el país, es muy tradicionalmente? Y a veces en Nueva York, a niveles prácticos, solo es un solo partido. Si me dicen que es un demócrata, realmente no me dicen mucho de cuáles son vuestras convicciones. Incluso hay demócratas en Nueva York que están en contra de la elección de las mujeres a elegir, o que incluso no se oponen a que en Uganda se penea con pena de muerte la homosexualidad, o que no defienden la igualdad de derechos del matrimonio gay, por ejemplo. O sea, ¿cómo hacemos para crear una insurgencia dentro del partido que ya existe? En un ayuntamiento tenemos, por una parte, la insurgencia fundada unos años en 2009. Empezó y está ahora en el centro de la política. En 2013 teníamos las organizaciones progresistas y sindicalistas, una nueva generación de oficiales elegidos, que se reunieron y por primera vez en la historia del ayuntamiento dijeron que ellos elegirían a los conferenciantes basados en los principios. No dejaremos que sean los partidos políticos los que los eligen. Y en 2015 se eligió democráticamente el primer speaker del ayuntamiento de esta manera, de una forma realmente democrática, con un presupuesto participativo que empezó con unos pocos miembros y ahora se practica por 20 miembros del ayuntamiento. La gente está votando sobre el presupuesto municipal. Las personas, los ciudadanos tienen una voz sobre cómo se invierten los millones de dólares en sus barrios. Yo estuve involucrado en unos desarrollos de desarrollo de habitajes sociales. Después de la tormenta Sandy, se tuvieron que construir una serie de casas protegidas. y nosotros tuvimos una audición para testificar y con una persona que estaba expuesta al dióxido de carbono. Y en este juicio, el senador Schumer, la autoridad del Senado en New York, se ofreció ayudar en el caso y al cabo de un mes, las autoridades recibieron 3.000 millones de dólares, la cantidad más grande que se ha otorgado. Es un ejemplo de lo que se puede conseguir cuando tenemos un liderazgo progresista en la legislación. Y un ejemplo, una historia, uno de los retos que se han conseguido más importantes son el cierre de una geofacilidad conocida como Ruggles Island, un símbolo de cómo puede llegar a ser cruel y corruptor el sistema penal. Legal Kramer tuvo una historia que salió en el New York Times. Él fue detenido de robar una mochila y cuando se pudría en la cárcel, tres años, dos de estos años, torturado y puesto en una celda en aislamiento. El trauma de ese tiempo en Ruggles Island fue tan profundo que se suicidó al final. Esa historia, que se convirtió en algo famoso en Estados Unidos, nos habla de la corrupción del sistema penal en Estados Unidos. La incapacidad de facilitar un trato humanitario a los prisioneros o de poderles ofrecerles un juicio a tiempo. Y ahí se creó una campaña para poner presión sobre el alcalde para que cerrara la cárcel de Ruggles Island. Y finalmente se consiguió. Esto era algo impensable años atrás. Pero creo que lo mejor que se ha conseguido por parte del alcalde ha sido la nueva concepción del municipalismo. Podemos debatir si hemos estado bien. También tan buenos progresistas como hubiéramos querido, pero la noción del gobierno municipalista es algo que se ha convertido en algo aceptable como un pensamiento que se ha aceptado como pensamiento principal. Y también ha dado forma a mi propia concepción de lo que debería ser el ayuntamiento. Los consejos no deberían ser una legislación. También debería ser un vehículo para la organización de la comunidad. Creo que la descripción de las legislaciones es muy limitante. Los impedimentos que nos encontramos en la legislación son los activistas de derechas que a veces están tumbando las iniciativas legislativas progresistas. Estamos ante estas fuerzas, pero nos limitan, pero tenemos que enfocarnos en las posibilidades. Mi manera de verlo es el radicalismo. Y antes me quejaba de que a veces me siento como un progresista que se está planteando en el jardín del liberalismo y en Nueva York, ya sean impuestos o ya sean viviendas sociales, tenemos que dar respuesta a la nueva realidad política. El pragmático en mí me dice que deberíamos conseguir el máximo de resultados progresistas dentro de las posibilidades, pero el radical dentro de mí dice por qué no ir a por asociarnos con los progresistas para desmantelar todas estas limitaciones. Creo que podemos seguir estos dos caminos al mismo tiempo. Podemos ser pragmáticos y radicales al mismo tiempo desde el punto del gobierno municipal. Hoy, en vez de separarnos, separar el movimiento progresista del Estado, ¿por qué no integrar los progresistas del terreno y los progresistas elegidos en política? Y creo que esta es la clave. Gracias. 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 I thought I was last. Sinem, it's your turn. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Es un placer estar aquí entre ustedes y un honor representar nuestra región autónoma del norte de Siria. Me gustaría dar las gracias a Barcelona en Común por invitarme a estar aquí y a todas las personas que han organizado estos eventos. Es algo increíble lo que se ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Las ciudades sin miedo significa vivir en paz, coexistencia, justicia social, libertad, igualdad de género, los derechos de todas las naciones. Estos son las ciudades sin miedo. Cuando hablo de las ciudades sin miedo, me acuerdo de mi país, de Siria, y me acordé también de mi región. Me acordé de la ciudad de Cubani, que se enfrentó a una situación muy difícil cuando ISIS la atacó. No hay ciudades sin miedo ahí. Está lleno de miedo. Todas las personas tienen miedo por estos grupos que están atacando a nuestras personas. En cuanto a Rojava, en el norte de Siria, es una zona, una área autónoma. También hemos vivido una situación muy difícil cuando los turcos bombardearon nuestras ciudades, nuestros pueblos. Los niños estaban aterrorizados. No sabían lo que iba a ocurrir. Las mujeres estaban aterrorizadas por sus familias. No sabían lo que ocurriría a sus hijos, a sus maridos. Son emociones muy difíciles de vivir. Nosotros los vivimos, pero podríamos luchar para conseguir paz en nuestra región y hemos construido nuestra propia administración democrática conjuntamente, no solo con los kurdos. También nos encontramos en el norte de Siria viviendo en un sitio donde tenemos un mosaico de múltiples religiones y múltiples naciones. Árabes, 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 turcos, asiríos, siríacos, cristianos, musulmanes, suníes, alawíes, asidíes, etc. Todas estas personas vienen con nosotros bajo un acuerdo para vivir en armonía, para coexistir en esta zona. Y este es nuestro objetivo, construir una región para vivir en paz, para poder tener unas ciudades sin miedo, unas fearless cities en nuestra región. Estas personas se reúnen bajo el acuerdo de un acuerdo social. Es la primera vez en la historia de Siria en que en nuestras regiones podemos hablar en nuestra lengua madre, el kurdo, que estaba prohibida durante el régimen de Assad. No podíamos hablar kurdo, no teníamos escuela, escolarización en nuestra lengua, no teníamos derechos sociales ni políticos. La mayoría de personas estaban en su boca solo para abrir que eran kurdos y que querían sus derechos. Esto es lo que ocurría antes de la revolución de Siria. La revolución de las mujeres, la revolución de las mujeres, porque fueron las mujeres las que desempeñaron el papel más importante de la revolución. Si no organizas tu sociedad, no tendrás una sociedad fuerte. Si no tenemos organizaciones que estén muy bien organizadas como movimientos de mujeres, no tendremos ni libertad, ni sociedad libre. Mujeres libres significa sociedad libre. En esto creemos nosotros. Y esto es lo que estamos construyendo y esto es lo que estamos haciendo Rojava. Tenemos igualdad de géneros en nuestra Constitución. En el contrato social tenemos igualdad de géneros 50-50. No solo el 25% tenemos el sistema de copresidencia, donde tenemos el señor y la señora presidentes. No solo oír al señor presidente, también tenemos en Rojava mes señor y señora presidentes. Practicamos, ya practicamos en el pasado el miedo cuando nos atacó a Isis. El miedo significa que te estás muriendo cuando estás vivo. Miedo significa que no puedes estar activo. Miedo significa que no eres capaz de moverte porque tienes miedo de todo, todo lo que te rodea. Incluso en política, durante el régimen de Assad, estábamos con mucho miedo en el cuerpo. No podíamos hablar libremente, no podíamos... Y por esto, como hemos vivido esto, podemos reconocer muy bien la importancia de las fearless cities en el mundo, de las ciudades sin miedo y es lo que estamos haciendo aquí. Si se acuerdan las personas cuando tienen miedo en ese ataque en Shangal, esas mujeres, cuando se convirtieron en esclavas sexuales de los grupos, de los ISIS y de los musulmanes radicales ideológicos, cuando se llevaron a nuestras mujeres kurdas para que fueran vendidas en el mercado de esclavitud sexual. Y ahora estamos en el siglo XXI viendo estas cosas todavía, pero qué pena. ¿Qué está ocurriendo en nuestro mundo? En el Medio Oriente hay naciones-estado que dependen de una nación árabe. Siria que depende de una lengua árabe y que niegan todas las demás lenguas y todas las demás naciones. Esto es lo que hace que nuestra ciudad, que nuestro país sea muy pobre. Y por esto decimos que cuando consigamos la coexistencia y la administración democrática, donde todo el mundo tenga el derecho a administrar y participar en la administración de su zona, ya sean kurdos, asirios, árabes, turcos, todos juntos en Shoshava, ahora tenemos esto en práctica, estamos con éxito practicando esto, aunque tenemos muchos retos naturalmente. Tenemos algunas mentalidades chauvinistas en el norte de Siria, algunas personas que no están de acuerdo con este sistema democrático en el norte de Siria y depende de la unidad en la diversidad, pero están en contra de esta unidad en la diversidad. Tenemos algunos pensamientos radicales de Islam que están atacando ahora nuestro sistema. Estamos, nuestros luchadores, las fuerzas democráticas sirias están luchando en la capital del ISIS y los están venciendo en la ciudad y quizás en el futuro próximo, en un mes, quizás menos, podemos oír que ISIS, estos terroristas, estos grupos brutales, han sido vencidos en la ciudad capital. Ya no habrá capitales para ISIS. Esperemos. Cuando hablo de este sistema descentralizado y administraciones democráticas autorreguladas y municipalidades en todas partes, en Rojavar es lo que hacemos. Hemos hecho municipalidades en una situación muy difícil. embargo, ataques de los terroristas, mentalidades chauvinistas y racistas. Y a pesar de todas estas dificultades, hemos podido construir nuestras municipalidades en Rojavar. En el norte de Siria tenemos 130 municipalidades, por desgracia, las primeras en el cantón de Shazira en 2014 fueron atacadas por terroristas suicidas con bombas y 10 miembros de la administración y 10 miembros de la administración fueron asesinados. Pero seguimos construyendo nuestras municipalidades. Estas personas no quieren, un sistema democrático, no quieren tener las municipalidades ni el municipalismo. Ellos quieren tener la autoridad en sus manos y controlarlo todo. Pero, a pesar de todo esto, ahora tenemos 130 municipalidades en nuestras regiones. 70 de ellos no están muy activos por nuestra situación difícil que ya he mencionado. Por el ataque y la opresión económica, pero todas estas personas que vienen a nuestra región tenemos más de 500.000 refugiados desplazados en nuestra zona de Siria y tenemos muy poco apoyo de las organizaciones internacionales de las Naciones Unidas por nuestra situación política, solo por la presión de Turquía contra nuestra gente. Es la razón sencilla y clara por la cual no tenemos el apoyo, pero sí tenemos el apoyo en Afrin, en Cuba y en Shazira. Necesitan apoyo. Cada cantón tiene una municipalidad y es parte de esta red. Y el apoyo de todos ustedes es muy importante para poder construir una vida mejor para las personas allí y para poder conseguir ciudades sin miedo. Fearless cities no solo en Siria, sino en todo el mundo. Han visto ya lo que ha pasado en Irak, en Túnez, en Yemen, en todas partes, en Medio Oriente, en todos lados. Está en llamas, con guerras, todo el mundo, sirios contra sirios. Este es el resultado de las naciones-estado. Naciones-estado que siempre traen confusión y conflictos entre las personas en un país y en los países vecinos. Yo recuerdo muy bien en Siria cuando el régimen de Assad nos decían que tienen que tener cuidado de los árabes, cuidado con los cristianos. A los árabes y a los cristianos no les gustáis. Y luego les decían lo mismo a los cristianos. Los kurdos quieren separarse de Siria y no les gustáis vosotros. Así creaban ese mal ambiente, conflictos entre las comunidades, entre árabes, entre kurdos, entre cristianos. Y así pues se miraban unos a otros como enemigos, con desconfianza. Pero hemos cambiado esta mentalidad en el norte de Siria. Estamos juntos, árabes, kurdos, asirios, siríacos, cristianos, musulmanes y sidíes, alawíes. Estamos trabajando juntos, luchando. Y estamos mostrando a todo el mundo que solo nosotras las personas podemos construir una ciudad preciosa, con una mejor vida para el futuro de nuestra gente y de nuestros niños. Muchas gracias por su apoyo. Me gustaría tener el apoyo de todos ustedes para nuestro municipalismo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias. Creo que podemos decir en nombre de todos que puedes contar con nuestro apoyo. Buenas tardes a todos y a todas. Lo estábamos comentando hace un momento, después de la intervención de SINAM. También cuesta traer de nuevo las preocupaciones a nuestra coyuntura más inmediata y uno se siente incluso un poco frívolo hablando de lo que pretendía hablar. Antes de empezar quería agradecer a la organización de Barcelona en Común, no solo la invitación, la presencia aquí de la Marea Atlántica, de Acoruña y otras mareas gallegas, la de Eurense, la de Santiago, la de Ferrol, la de Estrada, que están participando en estas jornadas, sino la propia organización del foro. Ayer, mientras escuchábamos las intervenciones en el acto inaugural, coincidíamos en que era Isulio Ferreiro, el alcalde de Acoruña, lo decía en su intervención, era el momento de hacerlo. Era necesario hacer un encuentro de estas características, no solo porque es necesario dar respuesta a determinados retos, no solo porque es necesario parar y reflexionar sobre ciertas cuestiones en este momento, sino porque además han sido, en nuestro contexto más inmediato, en el Estado español, dos años agotadores y también a veces demasiado autorreferenciales. Y escuchar voces de todo el mundo, de experiencias hermanas, pero singulares, creo que es muy estimulante para el trabajo que nos queda por hacer. Y también porque es valiente, no ha sido fácil, no siempre ha sido fácil poner en común las experiencias municipalistas en este ciclo atravesado de tensiones, de convocatorias electorales y de retos muy urgentes. Yo no voy a hablar de mi libro, sino del libro de Joan Subirats, en realidad, de una idea que él mencionaba en su intervención y sobre la que podría, imagino, haber hablado durante horas, que es la de la proximidad. Una idea que creo que nos ayuda a entender y explicar lo que estamos haciendo en muchas ciudades del mundo y también lo que podemos hacer o queremos hacer en adelante en muchas ciudades del mundo. Creo que la proximidad explica lo que estamos haciendo al menos de tres maneras. Para nosotros, en la experiencia, no voy a trasladaros lo que es la marea atlántica, me vale con la descripción que hacía Gala al principio de la irrupción de Barcelona en común, una experiencia en la que nos reconocemos. Para nosotros, la proximidad ha sido una hipótesis, ha sido una urgencia y es también ahora una potencia, un poder. La proximidad era una hipótesis porque en el momento en el que nos planteamos aprovechar la fractura del régimen para irrumpir y para dar el salto de las plazas al Palacio, para tratar de rescatar las instituciones, decidimos hacerlo en las ciudades y no en cualquiera de las otras escalas en las que podríamos haberlo intentado. Porque nos parecía que en la escala de la ciudad, en la escala de la proximidad, era posible imaginar otras organizaciones políticas, imaginar otros espacios en los que poner en común todas esas políticas, micropolíticas de la vida cotidiana que no estaban socializadas, que no estaban puestas en común. Porque nos parecía que para acabar con lo que Amador Fernández Abater llamaba, tratando de describir el virus fundamental del régimen del 78, la total delegación a la organización de la vida en común, podíamos hacerlo en la escala municipal. Ahí era donde podíamos inventar o tratar de inventar dispositivos democráticos nuevos, en una crítica de la representación y también de la delegación de abajo arriba. Cuando ganamos las elecciones en muchas ciudades, descubrimos también la urgencia de la proximidad o el valor de la proximidad. La proximidad como herramienta inmediata. Nos encontramos que las administraciones municipales, los ayuntamientos en los que gobernamos, lo cual no siempre equivale a tener poder, nos habíamos convertido, se habían convertido en instituciones de primera necesidad. Podría poner un montón de ejemplos a lo largo de estos dos años y seguramente hay experiencias análogas en otras muchas ciudades de cómo la proximidad era también una urgencia, pero voy a poner únicamente uno. En Acoruña, nosotros sucedimos en el gobierno municipal, a un gobierno del Partido Popular, que durante cuatro años incrementó en un 54% la pobreza. Dos años después, después de poner en marcha una renta social que no solo permite tener una vida digna o al menos un mínimo a partir del que construir una vida digna a mucha gente que ya no puede percibir otras ayudas del gobierno autonómico, del gobierno estatal, sino también llegar a aquellas personas, como por ejemplo la población migrante, excluida de otras políticas sociales, después de poner en marcha un local de baja exigencia, después de multiplicar todas las ayudas a la conciliación, después de invertir en comedores escolares, después de poner en marcha las políticas de empleo que podemos poner desde la escala municipal, hoy Acoruña es la ciudad que más rápidamente reduce la bolsa de pobreza. Queda mucho por hacer, pero ya hemos podido ponernos a trabajar en una emergencia en la que no se estaba trabajando. Teníamos instituciones indiferentes, instituciones insolidarias, y empezamos a tener instituciones próximas, instituciones que están cerca de los problemas de la mayoría social. Decía que la proximidad era una hipótesis, la hipótesis política de la irrupción, decía que la proximidad era también una urgencia, una emergencia, una necesidad, y la proximidad es también una potencia, un poder. Desde la proximidad, como decía antes, podemos practicar innovación democrática, podemos tratar de imaginar no solo otras organizaciones políticas, sino también otras instituciones. Y además, a través de la proximidad, y en Acoruña estamos intentándolo, y hemos dado un paso de gigante directamente, añadiendole un apellido a la ciudad, ahora le llamamos Coruña Próxima, es el nombre que le hemos puesto a nuestro modelo de ciudad, podemos, a través de la proximidad, desplegar un modelo de ciudad. Un modelo de ciudad en el ámbito de la movilidad, en el ámbito de las relaciones con nuestra área metropolitana, en la construcción de un ecosistema urbano complejo y solidario, en las políticas sociales, en las políticas de participación, y ojalá de producción de soberanía social, en la transparencia, en la transferencia de recursos y el empoderamiento ciudadano, en la valorización del espacio público. Ahí podemos desarrollar un modelo de proximidad, el de las ciudades de proximidad. Y yo creo que esta potencia de la proximidad, de lo cercano, tanto en la dimensión institucional, en la dimensión del modelo de ciudad, y en la dimensión de la capacidad que eso nos da para dar respuesta a las emergencias con nuevos dispositivos de acción y participación política es lo que hace que nos tengan tanto miedo a las ciudades sin miedo, que demos tanto miedo a las ciudades sin miedo. Yo creo que, contra lo que podría parecer, estamos al inicio de un bienio municipalista. Estamos en guerra, y la guerra es de las ciudades contra el partido del orden. Y digo partido del orden y no partido popular, porque el partido del orden va mucho más allá que el Partido Popular. Al partido del orden pertenecen todos aquellos que quieren estabilizar el ciclo de cambio. A todos aquellos que quieren, evidentemente, desalojarnos de las instituciones que ya hemos conquistado y en las que somos muy peligrosos, porque tenemos el poder de la proximidad. Y también aquellos que quieren cooptar el proceso de cambio, que quieren cooptar los nuevos sujetos políticos que hemos sido capaces de construir con muchas dificultades, y con mucha ilusión en estos dos años. Yo creo que en esta batalla de las ciudades contra el partido del orden, en el próximo bienio municipalista, hay dos batallas fundamentales que a menudo pasan desapercibidas. Y las dos tienen que ver con la soberanía. Con dos soberanías. Con la soberanía social, con la capacidad que tengamos de ir más allá de las políticas de participación, de transferir recursos a la sociedad civil, de articular una sociedad autónoma y empoderada. Y también con la soberanía institucional, con la recuperación de la soberanía de las instituciones. Decíamos antes de entrar en las instituciones que la democracia estaba secuestrada. Vaya, si estaba secuestrada. Ahora lo sabemos, cuando no podemos contratar personal para articular nuestras políticas, cuando leemos el BOE por la mañana y hemos perdido otro pedacito del artículo 140 de la Constitución Española. Porque el 135 lo modificaron con nocturnidad y alevosía. El 140 se machaca todas las mañanas en el boletín oficial del Estado. La batalla es contra las ciudades, contra la capacidad que tenemos en las ciudades de dar respuesta a la emergencia. Gala nos pedía que hoy, a riesgo de desanimar, que hablásemos también de las dificultades. De las dificultades que hemos tenido. Son muchísimas y seguramente comunes a todas y a todos nosotros. Los medios de comunicación, o los principales medios de comunicación, o la coalición de los poderes y los medios de comunicación. Iba a decir, que es lo que decimos a veces con demasiada corrección política de las instituciones, la deslealtad institucional. Cuando en realidad es la guerra de unas instituciones contra otras. El uso partidista de las instituciones. Decían los compañeros de Compostela Berta esta semana, a fuerza de querer hacerle oposición a las mareas, acaban haciéndole oposición a las ciudades. Eso es lo que nos pasa todos los días. Y no nos pasa únicamente porque un ministerio o el gobierno autonómico de turno no quiera invertir, sino porque a veces se invaden competencias. En la Coruña, con la resistencia a convertir en una avenida urbana una autopista que penetra en la ciudad. Con la negativa a sentarse con el gobierno municipal para trabajar, al menos juntos, la movilidad metropolitana y no penetrar en el tejido urbano de la ciudad con el transporte desde fuera. Evidentemente, otra dificultad es la correlación de fuerzas. Hemos entrado con una debilidad relativa en los ayuntamientos. Y no siempre aquellas fuerzas que nos dieron su apoyo en las investiduras de hace ahora dos años nos han seguido apoyando o han sido capaces de apoyarnos en tres, cuatro, cinco cuestiones esenciales para la transformación de nuestras ciudades. La normativa, lo que decía antes, el ataque permanente a la autonomía municipal, el colapso de nuestras organizaciones, que fueron organizaciones nacidas en seis meses, que efectivamente tenían en su agenda servir para que el dentro estuviese afuera y el afuera estuviese dentro, pero que tenían que servir también en lo inmediato para emerger, para irrumpir en un espacio en el que no existíamos y ser capaces, como en el caso de Acoruña, de pasar de cero a tener la mayoría suficiente para gobernar, organizaciones que ahora, seguramente, en este momento, estamos repensando para afrontar los dos próximos años y los retos que tenemos en 2019. Y también es un problema la escala. Para algunas de nuestras batallas, para la recuperación de la soberanía de las instituciones, tenemos a veces un problema de escala. Solos, lo decía ayer también mi alcalde, desde la Comuna de París sabemos que solos no podemos. A veces nos cuesta, y ese es el otro miedo que deberíamos perder, nos cuesta poner en común nuestros recursos, sin perder autonomía, sin dejar de ser partisanos y partisanas, municipalistas, activistas de la proximidad, ser capaces de ponernos de acuerdo para sacar adelante algunas batallas esenciales. Tenemos ejemplos de sobra de que funciona. Las ciudades refugio, con la batalla contra la disposición 27 de los presupuestos generales del Estado, hagámoslo más, hagámoslo más. Voy acabando. Ayer, en el acto de apertura, decía una compañera de Rosario que las cosas que se construyen desde arriba también se tumban desde arriba. y yo creo que a todos se nos quedó en la cabeza dando vueltas esa frase. Yo propongo hacer dos cosas con eso. Una, tatuarnos esa consigna en el código fuente de nuestros procesos y de nuestras organizaciones y la otra es girarla 90 grados. Girar ese arriba y abajo 90 grados y ponerlo en horizontal y pensarlo también en términos de proximidad. Porque yo creo que los pasos adelante, los metros conquistados en las políticas públicas de proximidad, pero también en las organizaciones de proximidad, en la primavera democrática de proximidad, hay que conservarlo, hay que conservarlos también desde la proximidad. Sabemos que este ciclo es endemoniado y que no nos deja descansar y que nos vemos obligados una y otra vez, a veces por responsabilidad, afrontar cambios y saltos de escala. Cada vez que tengamos delante un salto de escala, preguntémonos también quién se queda atrás, qué subjetividades se inhiben, a quién perdemos por el camino, qué herramientas sirven y cuáles ya no sirven, en qué fracasamos, qué logros, qué hallazgos, qué construcciones colectivas del ciclo municipalista nos dejamos atrás cuando afrontamos un salto de escala. La proximidad es una conquista. Por favor, no abandonemos ni un minuto la trinchera de la proximidad, porque a lo mejor si nos damos la vuelta ya no está allí. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Con la conversación, aquellos que no quieran ir a la manifestación. Y con esto acabamos con la última intervención, que es la de Claude Eudaly, de Portland. Gracias. Gracias a los organizadores de Fearless Cities. Es un honor compartir la mesa con estos conferenciantes de tanto nivel. Y bueno, voy a intentar. Soy de Portland, Oregón. Nunca había experimentado este tipo de humedad calurosa antes en mi vida, así que después de mi presentación creo que voy a colapsar en la cama de mi hotel. La verdad es que leyendo el libro de Mary Bookshen y otros grandes anarquistas me convertí en activista. Hasta enero de este año me dediqué a libros de alternativas en mi vida aburrida. Y hasta enero no tenía ningún interés ni deseo de entrar en política. Y mis años de activismo simplemente no me sentía cómoda ni efectiva en la política. Pero creo que he descubierto este movimiento municipalista. Y con este sí que me siento identificado. Mi candidatura no emergió de un partido político ni de un movimiento coherente, sino que voy a hablar de la otra parte del título de esta mesa. Y voy a hablar, voy a dar una historia corta de mi experiencia personal como candidata de outsider y poco convencional. que se definió en tiempos políticos extraños en mi país. He mencionado que soy una vendedora de libros independiente. Y como vendedora independiente, como podéis imaginaros, no es una fuente de ingresos muy elevada. Pero mi forma de activismo personal es dar una salida a las personas y voces no suficientemente representadas ni oídas para dar un espacio en mi comunidad, donde se pudieran hacer eventos de encuentros y debates. Entonces, en mi vida adulta, he estado siempre viviendo de alquiler y me han echado de dos casas. Y me encontré en situaciones donde me costaba seguir en mi actividad de vendedora de libros o publicadora. Y al final encontré una casita pequeñita con 950 dólares al mes. Pero no sé ni cómo la miré, pero vi una casa extraña de 165 metros cuadrados con un lavabo al lado de la cocina, en frente de la cocina, más cara que el apartamento de mis amigos. Y pensé, si ese es el futuro del mercado del alquiler en Portland. Soy una madre soltera con un hijo con discapacidad. Y cómo puedo yo permitirme meterme yo y con mi hijo en una casa así. Lo puse en Facebook y tuve una gran respuesta. Era increíble que se pudiera construir uno mismo una casa para mejorar uno mismo. Así que empecé un grupo de Facebook que se llamaba... Es un nombre que tiene una blasfemia en una iglesia, no se podría decir. The Shed, digamos. Y podéis completar lo que falta. The Shed está hecho de personas que alquilan el espacio. Pero también tenemos desarrolladores y personas antidemolición en esta asociación, personas para nuevos urbanistas, personas dedicadas a la movilidad en bicicleta. Una gente, una red variada, donde teníamos debates muy interesantes. Y en algún momento la gente empezó a animarme a meterme en el ring político. Gente que yo no conocía de nada. Y me lo decían por internet y yo decía, pues que no sabéis cómo funciona esto. No estoy calificada para presentarme a... No tengo ni siquiera un título universitario. No tengo las credenciales que la gente esperaría de un político. Pero no dejaron de pedírmelo. Al final, un par de personas que conocía y que yo pensaba que no estaban... Que yo pensaba que no pensaba que estuvieran locos, me siguieron animando y al final pensé, bueno, necesito... Un cambio de carrera. Ya no puedo permitirme seguir viviendo... No me puedo seguir permitiendo vivir en mi ciudad. Y me lancé. Teníamos a una persona que no fue reelegida en nuestro ayuntamiento y él me ganó 5 a 1. Bueno, mi campaña estaba basada en Facebook y por voluntarios. Uno de mis trabajadores de campaña vino conmigo al ayuntamiento conmigo y está conmigo hoy. Hola, Jamie. Yo odiaba pedirle dinero a la gente. Yo solo hablé de mis necesidades en Facebook y así fue como conseguí reunir 100.000 dólares. Y también utilicé mis conocimientos como vendedora de libros y publicadora, editora. Esto es un cómic de Joao Soko, un artista de cómics... Escribió Palestina, Sefa de Gratia y otros libros sobre las zonas devastadas por la guerra en Siria y otros sitios. Y esto nos ilustraba lo que estaba ocurriendo en nuestra comunidad también cuando uno de nuestros temas, una de las personas que estaban con nosotros se mostró avergonzada por lo pequeños que eran nuestros problemas al lado de los problemas de las personas de otras partes del mundo. Le dijo que él creía que esta crisis de vivienda de miles y miles de residentes como otra forma de violencia que ha destruido a muchas de nuestras comunidades, ha desplazado a muchísimos residentes de bajos ingresos y muchísimos miles de personas han tenido que marchar de la ciudad y muchas veces han acabado en la calle. Por tanto, estoy muy orgullosa de esta publicación y me sabe mal no poder tener copias para todos ustedes, para todos vosotros. Y bueno, en noviembre llegó y fue uno de los mejores momentos de mi vida porque casi de forma simultánea cuando descubrí que había ganado mi elección también casi enseguida descubrí que Trump sería nuestro próximo presidente y aún me cuesta pronunciar estas palabras. y no tenía ni idea de cómo sería la lucha en la que estaría yo batallando, pero era desmoralizante oír los escándalos diarios y las controversias y las desviadas que venden de Washington. Y tenía suficiente trabajo para proteger mi propia ciudad y algunas cosas que he tenido la oportunidad de hacer ha sido aumentar la protección a los alquilados para proteger a los arrendatarios y la compensación frente a los intereses transnacionales y ninguna parte de los intereses transnacionales y ninguna parte de los intereses transnacionales. Just the other day, a couple hours after President Trump announced his intent to withdraw the U.S. from the Paris Accord, we passed the strongest renewables resolution in the country and we managed to squeeze in a pledge that Portland would abide by the Paris Accord regardless of our president's wishes. So, then finally, we are about to embark on our first participatory budgeting process, which I'm very excited about and I think I might have to hit up Richie for some advice since he's already, did you say $100 million? Well, right, yeah. We have half a million to decide what to do with, so that's very... I think that's very much. 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 Muchas gracias. Well, Montes, gracias. Muchas gracias a todas por las aportaciones. Desde sitios diferentes, pero creo que todas inspiradoras y apuntando a elementos a tener presentes tanto aquellos que estamos dentro de la institución como fuera y que también dejan claro la potencia, pero las dificultades de lo local y de pensar más allá de lo local, como no tenemos que perder, como comentaba Yago, este vínculo con la proximidad, porque al final el municipalismo era eso y la vida está ahí. Ve, yo tan como eso, cierro con esto para volver a comentar lo de la mani, está bajando por Ronda San Antonio para quien quiera unirse a la manifestación y si no, al resto os invito, si queréis, que sigamos el debate en la plaza, porque cerrarán la universidad, no en el Paraninfo, que antes me he excedido. Molt bé, gràcies i ens veiem demà. Gràcies. 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 Gracias.